qué tal bendiciones bienvenidos a nuestro podcast hablemos de todo estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente hoy tenemos un tema muy muy poderoso que te va a dar luz a lo mejor en lo que estás atravesando ahora mismo se llama bajo ataque espiritual le hemos puesto este nombre bajo ataque espiritual en este podcast vas a aprender el propósito de los ataques espirituales y cómo debe responder ante los ataques espirituales que enfrentamos desde el momento en que nos convertimos a cristo bueno mi cielo bendecimos a todos los que se están conectando y de verdad que este es un tema muy muy importante porque si hay algo que hemos experimentado en los tiempos que vivimos es que el ámbito de las tinieblas se ha levantado con todo lo que tiene para frenar el avance del propósito de dios a nivel global pero también a nivel personal así que quiero que vayamos rápidamente a la escritura al libro de efesios capítulo 6 versículo 10 el apóstol pablo dice lo siguiente por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por lo tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes amén bueno lo primero que podemos ver en la palabra de dios es que el mundo espiritual es real y que hoy día hay una guerra que no podemos ignorar diariamente tenemos ataques espirituales a nuestra mente a nuestra familia a nuestros hijos literalmente estamos en una guerra diaria diaria y no podemos ignorar ni dejar ni dejar que la ignorancia porque la misma palabra de dios dice no ignoréis las maquinaciones del enemigo o sea no podemos ignorar que él está maquinando constantemente en contra de nosotros entonces lo más importante es saber porque gente quizás pero tú yo no estoy en guerra yo nada nada está pasando pero nosotros tenemos que ser apercibidos de los tiempos que vivimos y los tiempos que vivimos va hasta que usted vea hoy todo lo que está pasando en todos lados para usted saber que hay un ataque espiritual y la misma palabra nos dice y nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre o sea ya nos está diciendo que nuestra guerra no es natural nuestra guerra es de origen sobrenatural y tenemos que estar apercibidos de que es algo real claro amor y una de las cosas que mucha gente dice no lo que pasa es que yo no creo que exista sataná no creo en los demonios no creo en el infierno la biblia a mí me dice otra cosa desde génesis hasta apocalipsis dios nos muestra y nos revela que hay un mundo espiritual que afecta el mundo visible el mundo de la materia por eso es que no se puede desconectar el ámbito espiritual de lo que es el ámbito natural la biblia dice que lo que se ve hablando de las cosas naturales son producto de las cosas que no se ven así en otras palabras el mundo espiritual ejerce de influencia en el ámbito natural y muchas veces hay ataques que son ilegales porque todo ataque es ilegal de parte de las tinieblas y muchas veces satanás mantiene a los creyentes a los cristianos ignorantes en esta área por eso es que vemos tantos cristianos frustrados cristianos desanimados cristianos enfermos cristianos sin propósito que no tienen fuerza para avanzar no saben por qué están pasando ciertas enfermedades no saben por qué se desaniman porque se frustran y esto es porque hay cosas en el ámbito espiritual que están ejerciendo opresión y esto es lo que identificamos como ataques espirituales amor y es bien importante que la gente entienda que lo que estamos hablando es algo que toda la palabra me lo avala no solamente en el antiguo testamento se habla de ataques como los tuvo daniel ataques como los tuvo jeremías como lo tuvieron todos los patriarcas judíos y siempre vemos inclusive el ataque en el edén a través de la serpiente que la representa que representa a satanás en el nuevo testamento vemos a jesús expulsando demonios y hablándole a ciertas enfermedades como espíritus inmundos inclusive la biblia dice en todo el nuevo testamento que jesús venció a satanás venció a la muerte y cuando jesús ministraba ministraba liberación porque porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne sino contra principados y contra potestades ahora mucha gente me dice ajá pero y cómo identifico que estoy bajo un ataque espiritual ya sea un ataque de brujería ya sea un hechizo ya sea un ataque de las tinieblas ya sea que las circunstancias en el ámbito espiritual te trajeron opresión detuvieron algo que estabas haciendo como identificamos y como removemos estos ataques espirituales no todos los ataques amor son espirituales extra y aquí es a donde tenemos que traer un balance porque no todo lo que viene a tu vida es un diablo que se te levantó es un brujo un hechicero hay cosas que son naturales pero hay otras cosas que sabes que sabes que son de carácter espirituales y ahí eso era lo que te iba a comentar o sea hay un factor muy importante en nuestra vida que es primeramente el libre albedrío que nosotros tenemos segundo la responsabilidad que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida en el sentido de que nosotros podemos abrir puertas ataques espirituales entonces nosotros tenemos un un papel muy importante en cómo ejercer nosotros nuestra responsabilidad y nuestra identidad como hijos de dios para responder a lo que vivimos porque también muchas cosas son resultados de lo que nosotros mismos hacemos y de nuestra propia forma de vivir ok eso es bien importante separar las dos cosas para que usted sepa y no es que esto está pasando porque es un ataque espiritual no hay cosas que sí y hay cosas también que el enemigo toma de nuestra vida y como sabe que nos están ocurriendo producto de nuestras decisiones producto de lo que sea que esté pasando en donde nosotros tengamos un grado de responsabilidad él usa esa circunstancia para generar ataque en contra de nosotros por supuesto que sí entonces es bien importante que usted entienda que para los que aman a dios todos todos los que han sido llamados conforme a su propósito entonces los ataques espirituales también obran a favor de nosotros es decir todo ataque espiritual de nuestra vida tiene un propósito y dios no va a volcar a nuestro favor a nuestro bien tarde que temprano vas a ver el fruto de cómo el señor hace que eso funcione para el propósito que él tiene para tu vida nada pasa por accidente en alguien que tiene un propósito dado por dios entonces los ataques espirituales pueden ocurrir en varias áreas puedes experimentar ataques espirituales en tu familia en las finanzas en los negocios en el trabajo que tú tienes en el lugar en donde tú estás en un territorio pueden haber ataques espirituales en ese espacio en un país a nivel nacional o sea hay varios grados en donde los ataques espirituales pueden ocurrir y inclusive amor el apóstol pablo habla de diferentes tipos de jerarquías en el ámbito espiritual también habla de potestades habla de principados de gobernadores de las tinieblas de príncipes de las tinieblas por eso es que los ataques se dan en diferentes dimensiones un ataque en la familia no es el mismo ataque espiritual que tiene una nación exacto que tiene un país que tiene una iglesia un ministerio en las finanzas en la economía de una nación tiene que ver también con cosas de carácter espiritual que aunque no vamos a profundizar en eso si queremos que usted entienda que hay un ataque en el ámbito espiritual ahora la pregunta sería para qué son los ataques espirituales los ataques espirituales lo que estábamos hablando tienen un propósito cada vez que uno experimenta aún en nuestra propia vida un ataque espiritual cuando usted revisa su pasado su presente todo el ataque espiritual que hoy estás atravesando o que hoy estás viviendo ese ataque que tiene como objetivo frenarte desenfocarte por completo de lo que estás haciendo de lo que tienes que hacer en este tiempo de la asignación que tienes para desanimarte frustrarte para robarte la paz el gozo para robarte la fuerza de voluntad para conquistar lo que el padre te ha llamado a hacer para robarte en descanso porque una persona que está bajo ataque espiritual le cuesta descansar le cuesta experimentar paz también los ataques espirituales el enemigo los asigna para desgastarte porque una persona cuando ya ves que un ataque espiritual ha sido por un periodo prolongado por un periodo de tiempo que te que no ves una respuesta que no ves un rompimiento el enemigo ha traído ese ataque para desgastarte si él logra desgastarte si él logra cansarte si él logra robarte la fe en medio de ese ataque espiritual él sabe que él ha ganado porque él sabe también que nosotros tenemos la victoria por medio de jesucristo entonces si él logra desgastarte y robarte la fuerza y hacerte pensar a ti que nada va a cambiar y que él obtuvo la victoria ya él ahí en ese momento ya él ganó eso es bien importante que sepamos o sea cuando uno está bajo un ataque espiritual saber cuál es el propósito para uno contraatacar todo eso que está pasando amor y antes de entrar a lo que es contraatacar y cómo desarticular un ataque espiritual quiero enfocarme en algo que tú hablaste y es que los ataques son producidos para frenar tu avance y es una de las cosas que nosotros hemos experimentado como ministerio como como un ministerio profético de rompimiento en el evangelístico hemos enfrentado diversos tipos de ataques espirituales ataques que vienen a frenar que vienen inclusive a bloquear puertas un ataque puede venir en forma también de falso testimonio acusación acusaciones murmuraciones y muchas veces esos ataques creemos que son demonios que van a venir con cuernos con una cola y rojos no muchas veces los ataques tienen nombre y apellido y es satanás utilizando personas y lo voy a decir dentro de la misma iglesia para para atacar a los hombres de dios desacreditándolo murmurándolo en nuestro caso falsos profetas falsos maestros y lo típico predicadores de la prosperidad entonces todos estos ataques son para también manchar el testimonio muchos nosotros podemos ver en la escritura como inclusive a pablo se le levantaban ataques espirituales y muchas veces era el mismo pueblo que lo atacaban en una ocasión lo apedrearon en listra dice la historia que ese ataque cuando a él lo apedrearon cuando una persona a lo apedreaban amor era hasta la muerte por eso es que cuando jesús interviene con la samaritana dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y literalmente que jesús le salvó la vida a maría magdalena ahora pablo lo apedrearon en una ocasión en listra y dice la escritura que los tiraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto y esto soy yo yo me atrevo a creer que a pablo lo mataron y el espíritu santo lo resucitó o sea que era un ataque en contra de su vida literalmente porque hay otros tipos de ataques que son para matarte literalmente nosotros hemos experimentado diversos tipos de ataques ataques de brujería ataques e inclusive con principados que se nos han personificado en las ciudades a donde vamos en nuestra propia casa yo recuerdo que en el tiempo de la pandemia una bruja se personificó literalmente así como yo puedo ver a mi esposa de frente así se me personificó y fue una guerra espiritual tan real mientras oramos demonios que vienen y nos dicen te vamos a matar o demonios que se personifican satanás una vez se nos personificó en la sala de la casa y usted dirá profeta tú estás exagerando no mi hermano los niveles de ataques en los ministerios proféticos principalmente ministerios apostólicos que están trayendo rompimiento que están trayendo revelación y me removiendo vendas de ignorancia de incredulidad de religión en el cuerpo de cristo son ministerios que son atacados por las tinieblas inclusive hasta que de enfermedad que puede ser sobre eso si hay diversos ataques que el enemigo trae a la vida de los de los que están de todos nosotros desde para desenfocarnos para robarnos la atención y para desgastarnos muchas veces usa enfermedades cuando ves que hay enfermedades y no hay como una causa médica no hay una causa médica no hay eso no hay una no hay una explicación médica de lo que esa persona está atravesando no hay no hay un respaldo médico de porque estás enfermo y es un ciclo que se repite yo siempre digo que donde hay un ciclo de hábito de hábito de comportamiento de enfermedad de guerra de batalla de pensamiento siempre que hay un ciclo yo siempre digo que detrás de ese ciclo y de lo que se repite está satanás porque satanás no sabe crear él no es un creador es nuestro creador es nuestro dios entonces él siempre está buscando repetir lo mismo y hacerte caer en un patrón y en un ciclo si él logra hacerte caer en un patrón y en un ciclo él ha ganado porque en el ciclo repetitivo de lo mismo y lo mismo y el mismo ataque y el mismo ataque de pensamiento el mismo ataque en tu mente el mismo ataque en tus emociones el mismo ataque en el negocio en la familia en el matrimonio con los hijos y tú ves ese mismo ciclo y patrón él lo hace para desgastarte ya lo mencionábamos antes ese mismo ciclo de desgaste en lo que él busca cuando hay un ataque espiritual entonces siempre que usted pueda identificar un ciclo en su vida donde tú dices mira de verdad que yo ahorita yo me siento en un ciclo de pensamientos yo me siento que yo no logro salir de pensar lo mismo constantemente ahí usted puede identificar que hay un ataque espiritual yo no logro salir de esta condición física bueno lo primero que yo haría cuando hay una condición física es revisar evidentemente todos los factores en donde yo tengo responsabilidad es decir en mi alimentación el ejercicio todas estas cosas que son importantes en lo natural que hagamos pero también cuando de pronto todo en tu cuerpo está bien y de pronto viene una enfermedad sin una raíz sin una razón aparente entonces ya yo allí identificaría que hay un ataque espiritual si hay algo en tu familia en tu matrimonio que tú ves que se repite entonces hay un ataque espiritual si hay una situación por ejemplo en digamos adicciones digamos que hay problemas en el matrimonio que tienen que ver con patrones que se repiten digamos una persona bajo el alcohol ciertas adicciones que tiene la persona entonces allí hay un factor natural pero también ese factor natural que está pasando el enemigo lo puede ver y cuando él lo ve lo identifica que está pasando porque él puede ver nuestra vida él puede ver lo que hacemos lo que accionamos nuestros patrones de conducta entonces el enemigo agarra esa circunstancia la sigue usando para causarte un ataque espiritual que te va a llevar nuevamente a lo que decíamos a un desgaste a robarte la paz a robarte el gozo a robarte el descanso y hacer toda esta serie de cosas que es el propósito de un ataque espiritual amor y muchas veces también los ataques cuando vienen de parte de las tinieblas los ataques tienen un propósito la biblia dice en juan 10 10 que satanás vino a matar vino a rotar y vino a destruir pero cristo nos vino a dar victoria y esto es importante que lo entendamos porque para nosotros poder desarticular para destruir un ataque espiritual porque todo ataque ya Jesús lo llevó en la cruz del calvario lo primero lo primero que una persona un creyente usted tiene que hacer para remover todo ataque espiritual sea brujería sea un hechizo una enviación sea un espíritu que te está presionando sea un bloqueo en el ámbito espiritual lo primero que tienes que hacer es identificarlo usted no puede pelear con lo que usted no identifica una vez que usted identifica ese ataque lo siguiente que tienes que hacer es cerrar puertas que pudiste haber abierto las puertas al pecado puertas a la desobediencia si usted tiene puertas abiertas en el ámbito espiritual hay una legalidad para que el ataque vaya en contra tuya y ese ataque te destruya ahora cuando tú cierras puertas por medio del arrepentimiento por medio de la obediencia por medio de la honra cierras esas puertas que abriste entonces dios a usted a través de cristo te va a dar una gran victoria amén y bien importante saber que toda persona cuando tú estás bajo un ataque espiritual tu lucha no es en contra de la persona que estaba originando o que el enemigo está usando para causarte ese ataque cuando es una persona o tu lucha no es en contra de esa de ese territorio ese lugar no tu lucha es contra todo lo que está operando en el mundo espiritual que está usando eso para atacar tu vida y lo otro que usted tiene que hacer es pararse firme en la victoria en la autoridad que tiene jesucristo usted con nosotros como hijos de dios tenemos que tener claro primero nuestra identidad en cristo saber que somos hijos de dios y desde ese lugar nosotros vamos a orar y tomar la autoridad que tenemos como hijos de dios y segundo usted tiene que saber quién tiene la autoridad quién tiene el poder quién tiene la autoridad suprema absoluta es el que venció en la cruz del calvario nuestro señor jesucristo entonces en el momento en que usted está bajo un ataque espiritual usted tiene que saber quién tiene la autoridad y la autoridad la tiene cristo y dice la palabra en que el señor nos ha dado la victoria por medio de nuestro señor jesucristo creer y pararnos firmes en esa palabra que no importa el ataque el origen no importa la duración del ataque la palabra es clara y es la verdad de nuestra vida y es que jesús tiene la victoria y esa victoria la vamos a ver en esa circunstancia y en ese ataque que estemos atravesando la victoria le pertenece a cristo eso es bien importante amor y otra de las cosas que quiero compartir con todos los que nos están escuchando los que nos están viendo que todo ataque espiritual es ilegal y es en otras palabras si hay un ataque que viene a tu vida es ilegal que satanás las tinieblas los brujos a usted lo ataque es importante que usted entienda que nada viene a tu vida nada viene a nuestra vida si dios no lo permite la biblia dice que cuando satanás atacó atacó a jo fue un ataque agresivo le mató a los hijos le quitó todo lo que tenía financieramente y también le quitó le tocó su cuerpo a través de enfermedad porque mientras jo no estaba bajo un ataque dice la biblia que había un vallado alrededor de jo que satanás no podía atravesar por eso es importante que en medio de un ataque cuando las tinieblas se te levanten la brujería se te levante los hechizos las enviaciones se te levanten dios tiene control de tu vida dios le dijo a satanás toca todo lo que tiene pero no toque su alma porque su alma me pertenece y aquí es a donde yo quiero traer el balance y es que si estás en medio de un ataque espiritual estás pasando por un ataque de brujería dios permite los ataques para que usted se fortalezca y aprendas que en medio de situaciones adversas usted poder ver la mano de dios porque dios a usted no lo va a dejar morir no va a dejar que satanás te destruya que los ataques te destruyan sino que él sabe hasta cuánto puede soportar y si usted pasa ese ataque que se te ha lanzado lo pasas pasa la prueba yo te garantizo que una área de tu carácter se va a formar y la confianza en dios va a crecer porque todo ataque que usted resiste todo ataque que usted pasa la prueba por decirlo así todo lo que usted sufre lo que pasa es dios se lo pone a su carácter y usted entra en una nueva temporada amor es tan importante lo que estamos hablando acerca de los ataques espirituales bien importante que sepamos algo y es que en el mundo jesús dijo en el mundo tendré aflicción tenemos que saber que mientras estemos en la tierra vamos a pasar circunstancias situaciones que nos van a causar aflicción que nos van a causar procesos dolor todas esas cosas pero lo más importante es saber que en todo cristo venció guau yo quiero hacer una oración por todas las personas que nos escuchan y aquellos que nos ven a través de nuestro canal de youtube si estás pasando por un ataque espiritual estás pasando por un ataque de brujería quiero orar por ti padre en el nombre de jesús señor tomamos autoridad en el nombre de jesús y cancelamos y disepamos toda obra del diablo declaramos en el nombre de jesús la victoria sobre toda circunstancia la palabra de dios dice que no hay brujería no hay hechicería que prospere contra los hijos de dios caerán mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ninguna la palabra de dios dice y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice jehová para librarte así que declaro en el nombre de jesús victoria sobre todo ataque que estés atravesando en este momento si este podcast ha sido de bendición para tu vida quiero invitarte a que nos dejes acá tu comentario que le des me gusta y que también lo compartas con una persona que tú sepas que va a ser de bendición quiero invitarte a que nos sigas a través de todas nuestras plataformas que le que bajes y te suscribas a nuestro canal de youtube que vayas al apple podcast que vayas a todas las plataformas y sigas spotify spotify y sigan los capítulos de nuestro podcast para que no te pierdas ninguno y si eres nuevo puedas escuchar los anteriores y quiero darte gracias a ti que estás allí cada semana siguiendo nuestro nuevo contenido y nuestro nuevo programa así que nos vemos en un próximo episodio de hablemos de todo bendiciones y